Es una política pública, presupuesto, leyes, donde tengan contemplada esta realidad y la cambien desde el diseño de la política pública. Hagan que esta división sea diferente. Por eso les hablaba que tenemos que deconstruir lo que está hecho de manera milenaria y que esto no es sencillo y que es ahí donde está el feminismo. Las feministas hemos estado ahí buscando una sociedad más justa, equitativa, igualitaria para todas y todas. El sueño de las feministas es que podamos garantizar de igualdad y que todas las mujeres puedan dedicarse a lo que quieran y llegar a donde quieran sin que haya un límite y que los hombres también y que al final podamos llegar a nuestras casas y disfrutarnos todos. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo, para eso estamos trabajando. Pero todavía hay mucho por hacer.